Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Qué gusto estar otra vez aquí con todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar el tema de la anemia. Vamos a estar hablando del por qué se da y qué es lo que tenemos que hacer para prevenirla o en un momento dado para solucionar y no tener esta. Así es que bueno, pues no se vayan, vamos a empezar. Y recuerden, si no se han suscrito, suscríbanse al canal. La anemia se da cuando tenemos bajos niveles de hemoglobina en nuestra sangre. La hemoglobina es una proteína encargada del transporte del oxígeno que viene a partir de nuestros pulmones a todos los rincones de nuestro cuerpo. Ahora hay muchas causas del por qué podemos llegar a tener anemia, pero digamos que la causa más conocida es cuando tenemos una deficiencia de hierro. El hierro es vital para la producción de hemoglobina. Ahora las causas de tener unos niveles bajos de hemoglobina pueden variar, son muchas. Pero una de las más frecuentes es la anemia ferropénica, caracterizada por la deficiencia de hierro dentro de nuestro organismo. Esta deficiencia se puede deber a la baja absorción del hierro, a la malnutrición o a no llevar una dieta saludable. Ahora, es importante también ver cuáles son los síntomas cuando tenemos anemia. Básicamente podemos darnos cuenta cuando estamos muy mareados, cuando tenemos cansancio, cuando tenemos debilidad y también se nos nota en la piel un color bastante pálido. Para poder salir de dudas, yo lo que les recomiendo es hacerse un estudio de sangre. En este ustedes van a poder corroborar si es que tienen esta situación o en un momento dado si están en niveles más bajos y tenemos que darle un refuerzo en lo que estamos consumiendo o si en un momento dado su médico les recomienda tomar un suplemento de hierro. Ahora, ¿cuál es la conexión con la nutrición? Bueno, pues aquí es algo importante y es donde yo entro para platicarles un poquito que nosotros podemos prevenir la anemia o en un momento dado podemos solucionar esta situación consumiendo alimentos ricos en hierro. ¿Dónde los vamos a encontrar? Bueno, los podemos encontrar desde origen animal como origen vegetal. Lo que sí les puedo comentar es que si nosotros estamos consumiendo una dieta estrictamente basada en plantas o vegana o vegetariana, sí debemos de prestar atención en la cantidad de hierro que estamos consumiendo de estas fuentes, pero además también tratar de mezclarla con alimentos ricos en vitamina C porque van a permitir que se absorba aún mejor las fuentes de hierro vegetales. ¿Cuáles serían? Pues podemos encontrar el hierro desde las leguminosas como habas, lentejas o en un momento dado frijoles. Esas son una muy buena fuente de hierro. También las podemos encontrar en todas lo que son las verduras de hoja verde. Acelga, espinaca, col rizada, por ejemplo, ahí vamos a encontrar también una muy buena fuente de hierro. Ahora, las fuentes de origen animal ricas en hierro van a ser la carne, el pollo, el pescado, así como también el huevo. Algo que quiero que sepan también es que si ustedes tienen anemia, tenemos que evitar el estar consumiendo junto con nuestras comidas, el té verde. ¿Por qué es recomendable que esté separado, que esté lejos de los alimentos? Porque contiene un compuesto natural llamado taninos y este va a inhibir la absorción del hierro. Así es que sí les recomiendo, si ustedes tienen anemia, si tienen ustedes niveles muy bajos de hemoglobinas, así es importante evitar consumirlos junto con nuestras comidas. Así también, por otro lado, yo les sugiero que no se estén automedicando, que no estén consumiendo suplementos de hierro nada más porque creen que a lo mejor tienen anemia. Si es bien importante tener cuidado con esto, consultarlo con su médico, hacerse los estudios pertinentes, porque si nosotros estamos teniendo en exceso hierro en nuestro cuerpo, también nos puede perjudicar en un momento dado. Así es que, ¿cómo vamos a resumir todo esto? Número uno, si ustedes se sienten cansados, débiles, con algún malestar diferente al que normalmente tienen, yo les sugiero irse a checar, hacerse un estudio de sangre y ver cómo tienen su hemoglobina. Tienen que estar dentro de los rangos correspondientes de acuerdo a la edad que ustedes tienen. Número dos, si su médico se los recomienda, consumir suplementos de hierro para que en un momento dado les ayude, pero ustedes también pueden hacerlo a partir del día de hoy, consumiendo alimentos ricos en este mineral, como pueden ser carne, pollo, pescado, huevo, de fuentes animales o de fuentes vegetales en leguminosas y hojas verdes. Ahora, siempre tratar de que cuando ustedes estén consumiendo todos estos, traten de meter alimentos ricos en vitamina C, como pueden ser los cítricos en un momento dado, el pimiento o así como también el brócoli. Todos estos, junto con nuestros alimentos ricos en hierro, van a hacer que tengamos esa absorción aún mayor. Algo que yo les puedo sugerir es que, por ejemplo, los nutrijugos, el betabel y la espinaca son muy ricos en hierro, si nosotros además le añadimos un limón para obtener esta cantidad de hierro. Y otra cosa que también les sugiero, si ustedes están tomando algún tipo de hierro como pastilla, como suplemento, que también lo consuman junto con algún jugo que sea rico en vitamina C. Así es que bueno, pues si esto les sirvió, si esto les funcionó, les pido por favor que me dejen sus comentarios, que me dejen sus likes, se suscriban al canal y les recuerdo que muy pronto ya se van a abrir las inscripciones para el Nutri Reto de verano, para el Clean Summer, el 25 de junio del 2018, lunes 25 de junio en mi página web anutricional.com. Pueden encontrar ahí toda la información donde dice Nutri Retos. Así como también les dejo toda esta información en la cajita de descripción o la descripción de este video si lo están viendo por otro lado. Y por último, también les quiero recordar que tengo una tienda en línea donde ustedes pueden encontrar muchos de los productos que yo recomiendo a diario, así como también ya vienen pronto productos nuevos y les voy a dar una idea, vienen súper alimentos. Así es que estén al pendiente, también en mi página web pueden encontrar todo esto y les dejo también la información aquí abajito. Les mando un beso, gracias por estar otra vez aquí conmigo, les deseo que tengan un increíble día y muchas gracias nuevamente por compartirlo. ¡Muchos besos! ¡Bye!